No lléveme, ya te suscribiste al ritmo de los barrios Escúchala, vamos a hablar Vamos a hablar, así comenzamos Fantoche Fantoche Vamos a los gorilas Fantoche Solideros en Movimiento TV Fantoche Palabalos de Puebla Frente a la Reina Solidera Venga el Reina Solidera Plus Cucu Cumbia Venga el Solidero Vamos a los gorilas A Don Luis A Maizoniña Gabi Fantoche Larga de un salsón brother Danacusita aquí acá Vidalgo Cumbia Fantoche Y pancita se ve Fantoche Parachira Díaz Fabián Fantoche Y la banda Fantoche Y la banda Fantoche Y la banda Fantoche Venga el Solidero Venga el Solidero Así comenzamos ¡Ajá! En el centro de estrellas en la tira mujeres bellas Para Leti Fuentes Tus Matteras Sabores Estrellas en la tira mujeres bellas Fantoche ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Organización! ¡Arguedicto sin rumbo! ¡Pela Bella! ¡Aurora! ¡Para Dita Rey! ¡Los de que ya al lado! ¡Ale Ángel! ¡Vacubertas flores! ¡Hasta donde quieras que estés! ¡Vamos! ¡Cumbia, Cumbia, 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 Cumbia. ¡ Jesus! ¡Ale Ángel Cumbia, 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 Cumbia! ¡Lo enanu pitcho sin rumbo! ¡Y para el parque! ¡Para Dita, Truly, Lobo! ¡Belgitones! ¡Mando Loco de corazón! ¡Fantoche! ¡Venga a discussion! ¡Fantoche! ¡Fantoche! que hay una rosa que después te lo decía y yo soy padrino de la organización más famosa desde atrás de la peli tiene un patoche de corazón hay un patoche y hay un micho amaco mar para yoga la organización y mi gente patoche de corazón patoche por el placer de ser hombres 18 y dilango desde 1998 patoche desde el chavo venimos a los ramones encontramos por aquí nos vimos con la chelicina llegamos para el pinito carruco 20 para cuáles perras pollo el pinito chatoño chato peto y la banda de la cajete puebla fandoche cumbia 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 venga el saludo a la banda de corabora hoy es un tambor hoy es un tambor cumbia fandoche y la banda que fabrica último azuche mi papá de rola cumbia reyes serminteros en la zona fandoche ajá van los saludo a la de twin para los niños locos de tacuchi fandoche fandoche le ha llegado el baño de su pequeña batecito larga de extensión con robas rojas y la banda de vista y largo cumbia fandoche cumbia cumbia venga un saludo a su unido fandoche siempre contigo y la banda de guerreros paradigmas fandoche venga un saludo a matar conca de padre de mari la fuera de sanagucista aquí acá fandoche fandoche cumbia mi papá de neymi para juan y el menos menos señor de diseo siempre un fandoche samurái Daniel Romero fandoche y para la banda de san pablo aceta van los locos por siempre fandoche fandoche cumbia la organización breve estresa el quiche para puerto el luis para tierra el ratón traducir fandoche ya se va cumbia fandoche a su risa van los locos y un sacual bailan la perroncito fandoche 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 fandoche